www.feyyaz.com ¿Está ahí? ¿Él sabe cuál es? ¿Quién? Pablo. ¿Quién? ¿Quién? El plateado. Es el primero que se ha metido en la bolsa. Mira, con lo que pasa. Este está fuerte, pero mira, entre dos o tres aquí. Tienes que... Tienes que buscar más gente, Toni. No, pero yo tengo ayuda. Espérate, espérate. Ahí, Dios mío. Arriba, vamos. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por todos los machos. No, señores. Para eso estamos aquí. Lara está recogiendo... ¡Cógeme ese! Está recogiendo los animalitos y eso ahí. ¡Tú aquí, Lara, ven! Lo estamos vendiendo en los transportes y eso. Número de anillo. Espérate, mande pa' tú una pluma. ¿Tú tienes una pluma ahí? Ya, tengo una aquí. Yo no. A ver. ¡Coge! Número de anillo. Cierra la puerta ahí. Fijo que está para acá. 28. ¿28? 28. 28 es el pelirrata Andrés. Una paloma esta saca por abajo. No va a perder nada. 28, el pelirrata Andrés. Con sanguíneo el lido de burro. 29. 29. 29. Ah, ese es el senicio 1. Es 29. El senicio 1. Ese es el abuelo del elegante. El abuelo, ¿no? Visabuelo, visabuelo. Visabuelo, visabuelo. Visabuelo, el elegante. No, esa no, no, esa no saldrá ahí. 29. 30. 30. El de papá seducción con la pinza. Número. 56. 56. Pero es muy mentira. Tiene que pasarle el recuento, Toni, para ver lo que se va, ¿no? Sí, claro. No vaya a irse algo que no esté en la jugada. Sí, ya ese lo llevó todo. ¿Te dejó vacío aquí? Casi, casi. ¿Cuál es ese? 59. Creo que ese es el consanguíneo. Déjame buscar mi libreta para estar seguro. No me guarde nada. Déjame buscar el libreta para ir. Ese es el consanguíneo del humano a la madre. Pero quiero estar seguro. Y ahí es donde mira. Ese abuelo fue bueno. El que tiene es el vi también. El que tiene es el vi es con la hermana es la hermana. Pero con la misma piti blanca. Que la piti blanca es la hermana de la liberde. Que es moteado con la biselada del pisotón. Y este palomo es la piti blanca con el pegadulo viejo de ojo. Con el pegadulo viejo de rey. Para que tú veas que es la descendencia de la paloma. El animal ahí era la paloma. Claro. Es vino de huevo a nada. Es vino de arrajo por eso. Es vino de huevo a nada. Es vino de huevo a nada. Es manada verdetta. La 28. Esa paloma es hermana del pegadurito. Esa es hija de la paloma que es... El papá del monteado con chiquitita. Y le echan el pegaduro viejo. Es ese es el estilo de eso. Esa paloma voló y robó. Y una de las mejores palomas que pasó el rey en ese año. El Trabajo El Trabajo El Trabajo ¿Puedo decir que se ha leído la Alcabajo? No es un Alcabajo